¡Esto debería llamar su atención! Esta vez no seré un buen anfitrión. No nos lo pondrán tan malo. ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Mis manos! ¡Espero que funcionen! Objetivo detectado. Objetivo localizado. ¡Explosivos improvisados! ¡Venid! ¡Quiero fuego de contención! Los Sith buscarán venganza. ¡Manteneos alerta! ¡Coponente marcado! ¡Mala suerte, amigo! ¡Manteneos alerta! ¡Manteneos alerta! Conocido. ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Lucharemos! ¡Casi sencillas! ¡Casi! ¡Basta de juego! ¡Ya te tengo! ¡Vamos, Boba! ¿Qué sentido tienes? ¡Vamos, Boba! ¿Qué sentido tienes? ¡No parecen emocionados! Objetivo marcado. Saludos, gran alabado. Una terrible pérdida para el lado oscuro. Objetivo detectado. ¡Ese blindaje parece oxidado! ¡Habla! La armadura mandaloriana no lo desvía a todos. Sí. Conceptivo localizado. Están sin duda. ¡Adelante! ¡Enfréntate a mí! ¡Un esfuerzo valeroso! ¡Habla! ¡Habla! Comandante rebelde fuera de combate. Si, presion, Oponente marcado. Cada otro es por ahí. Perdón! Su movilidad de éxito, una EF de 3038. ¿Esta invasión? La pagaréis con ingresos. Identificando objetivo. Así voy a perder un brazo. ¿Estáis todos ya? No hay escapacón. No hay escapacón. No hay escapacón. ¡Vamos! 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 ¡Adelante, compadre! ¡Conjetivo amistado! ¡Te acercamos! ¡Conjetivo amistado! ¡Venga! No es nada. El sinvergüenza de solo ha sido eliminado de la competición. Objetivo marcado. ¡Vamos! Objetivo marcado.